...que me importa esta mujer, porque yo aprendí en mi casa a ser una persona de paz, mi amor, y este mensaje va para todos, nuestros hermanos que en este momento están del otro lado, decirles que la casa está abierta, si tienen las ganas de cambiar, si tienen las ganas de unir sus fuerzas para que nuestra entidad sea una entidad referente y sea un ejemplo y un orgullo, no solamente de nosotros los autores, sino de todo el Paraguay, que la gente en el exterior diga que tenemos una entidad que de verdad sea el ejemplo y que nos pueda mirar desde afuera diciendo que nosotros tenemos Ecopotí. Muchísimas gracias. ¡Que viva el Paraguay!